Después de la intervención, no estás nadando todavía, ¿no? Bueno, borralos si no quedan muy poludiosos y después tenés que limpiar. No tengo que limpiar unos cuantos. No cuento muy mal. Fuiste a las mascotas de ese albín en tu ropa Y eso me conquistó Elegí el final de esta canción para hablarte Para estarlo Muerte a las mascotas Muerte a las mascotas Muerte a las mascotas Amor Dibujas fuego y amor con tus giros violentos Pura inspiración Señales reversibles, anestesia a mi mente Iluminación Muerte a las mascotas Muerte a las mascotas Muerte a las mascotas Muerte a las mascotas Amor Muerte a las mascotas Muerte a las mascotas Muerte a las mascotas Muerte a las mascotas ¡Muerte a las mascotas, amor!